Después de seis meses de investigaciones, unidades de la Sijín de la Policía Nacional lograron la desarticulación de la banda delincuencial Los Compa, integrada por cinco hombres y cuatro mujeres, quienes según las autoridades se dedicaban al tráfico de estupefacientes. Las capturas se dieron mediante diligencias de allanamientos. También tenemos un resultado operativo contra una organización que delinquía en la comuna número 5 y 7 de Barranca Bermeja esta organización denominada Los Compa estaba integrada por cinco hombres y cuatro mujeres. Los nueve fueron capturados y en este momento están dejándolos a disposición de autoridad competente. En la comuna 5 de la ciudad se hace efectiva la captura de alias Brian. Asimismo en barrios como Primero de Mayo, Villarelli, Santana, Pozo 7 y el sector comercial fueron capturados Omar, quien era líder de la venta de estupefacientes en la comuna 5. Padrecito, Juancho, Ana, Edilma, Carol, Blady y Edgar. Según las autoridades, los capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Estaban dedicados al tráfico de estupefacientes y producían semanalmente aproximadamente entre 50 a 49 millones de pesos. No, tenemos unas tareas identificadas con nuestra seccional de policía judicial contra ese grupo. Esta organización de Los Capos, ellos prestaban su servicio a esta organización. Estas personas fueron dejadas a disposición de un juez de control de garantías por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.